Realmente el sentimiento paternal del Santo Padre, yo creo que la realidad de migrantes si golpea, golpea a la juventud. ¿Por qué emigran nuestras gente? Yo creo que será uno de los temas también que el Santo Padre iluminará, porque lo que hace el Papa es iluminar la realidad para que nosotros entonces podamos también darle respuesta a esos problemas acuciantes que vive también nuestra juventud, migrante, violencia y tantos problemas que no solo se vive en la región, sino que hoy día son temas a nivel mundial y es una gran oportunidad. Incluso podemos decir que es un tema que sé que el Santo Padre tocará, pero también lo estaremos tocando nosotros en las catequesis que tendremos con los obispos durante los días de la jornada y de la prejornada.